El chiste es matar a estas madres, los pinches minions grandototes que son los que les dan más... ¡Ay, güey, ven a este cabrón! Sí, no, no, esto está intenso ¡Ah, mira! ¡Qué güey! Si también tiene para... ¡Oh! Tal cual, un MOBA Tal cual Soy un pinche noob Ya, ya, ahora sí ya le voy agarrando el pedo, ya Dijo el noob Ya hago más daño a este cabrón ¡Ay, güey! Ya mataron a mi compañera Sí, me tengo que apoyar con las torretas Es como las torres de... De LOL o SMITE y así, ¿no? Este le dolió Por aquí debe andar No, 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 no... ¡No, no, no, no! Ya valió madre Ay no mames Está muy bueno el juego A pesar de mi estupidez Es un buen juego, está muy chido Pero si es como que un poquito confuso Se dan cuenta como han pasado los MOBAs League of Legends que es en Vista de tres cuartos Smite que es en tercera persona Y ahora un MOBA en primera persona Y es como que medio extraño Extraño no quiere decir malo Solo un poquito raro de acostumbrarse Ay wey Ahí viene este wey No te odio, aléjate de mi Que horror No, 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 está bien raro Bien, bien raro No, no, no Esto es lo peor No, que asco No, 129.500 Así nomás no se puede Así no se puede Ya prende la tele wey Prende la tele Es que si prende la tele Les voy a ganar wey No quiero wey Esta mamada no Yo creo que no maté a nadie Así de asqueroso fue mi game Que no maté nada LOL, subí a nivel 2 El jugador habría dicho Pues ya, dale su pinche nivel 2 Para que no ande de ojete No mames wey Que triste A ver No mames Maté a uno creo wey Si de hecho De pan hay que prenderla No, es que no mames Estuvo horrible O sea El otro equipo 7, 17 7, 8 Mi equipo 0, 6, 0, 8, 1 O sea No mames Que horror A ver Esto fue meltdown Vamos a probar incursión A ver que tal va La incursión Si este Si alguno de ustedes Tiene el beta Aquí en el play 4 Y me quieren agregar O quieren jugar Pues vamos a darle Creo que es mejor Que estar jugando solito Para ver que tal No, no, no Eso estuvo Sencillamente Catastrófico Me agrada Ver que Gearbox No pierde el toque Junto con 2K El estilo De juego Es muy Borderlands Bastante Incluso El El tipo de humor Que manejan Como que es un sello Muy característico De esas compañías Los gráficos Tirándole a los Cell Shade A lo A lo tipo de animación Bastante vistosos Coloridos Y el humor Bastante De doble sentido Incluso Bastante directo A veces Y oscurón Pero si está Está muy chido Capturé bandera Pero si Está muy chido Digo A mi me fascina Borderlands Es un muy buen juego Muy buen multijugador E incluso Las historias Están muy buenas Es un Es un juego De De rol Casi casi Y creo que Hacer un First person Un FPS Tipo MOBA Disculpen mi ignorancia No sé si haya otros Este Se me hace bastante acertado Digo Para variar Si el Modo de juego Y el gameplay No van a A sufrir Demasiados cambios En cuanto Vamos a decir Las mecánicas Pues está chido Es como que Un respiro Para mucha gente Que de repente Quiere probar Otras cosas O incluso Probar el mismo Tipo de juego Pero Con diferente Tipo de Gameplay Pero que al final La temática Sea más o menos Parecida A algo como Ya un Como un Estándar Para este tipo De cosillas Lo cual se me hace Bastante chido Ahora Este Es Es también No sé Medio extraño Al principio Ahorita La neta Estoy súper Perdido Y Dicisísimo Así horrible Y pues Hay que ir probando Los Diferentes Vamos a decirle Que Héroes Es que ya no sé Ya no sé Ni cómo decirles El Gunners of Midler Le decía Guardianes El LOL Champions El Smite Gods O sea Ya no sé El Heroes of Storm Héroes Pues ya Vamos a decirle Los personajes Más fácil No nos metemos En tanto rollo Pero sí creo que Es este Es bastante Chido Tener una variedad Bastante grande Y van a salir más De personajes Este Oscar Mike Ah miren Se ve chido Vamos a agarrarlo Sí 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 Ya Ahorita vamos a ver Los poderes Qué chingados hace Ok Versátil Pushers Easy Así que bueno Porque soy medio Estúpido A ver Ok Este se hace invisible Ok Tira una granada Que explota Tres segundos Después de haber sido Lanzada Haciendo daño A cada enemigo Dentro del radio De explosión Luego dice Target An area Ah ok Esto es como Una lluvia De misiles Y Creo que el pasivo Es el último Me parece Los primeros 15 disparos De todas las Los rifles de asalto Hacen daño adicional Está chido Pues vamos a ver El taunt Ah esta Ja 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 No se Me recuerda un poquito Como que a un ghost O un espectro De Starcraft No Está chidillo Ay diosito Santo No es cierto Si los dioses Son chingones Hay que Picar al botoncito De follow Para que no Sacrifiquemos Doncellas A los dioses Oscuros Ja 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 Ok Vamos a ver Impact trigger Esta es la granada Ok Ya 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 Entendí Ah me voy a hacer Assault trooper Ok Dice Y de este lado Vámonos Vamos a ver Que tal Ah ya lo vi Ay wey Tengo uno atrás Y de este lado Ah, Minions del mal Me voy a arder muchísimo que este wey me robe las kills Cuando yo ya hice toda la chamba Les digo pues Ya hago la chamba y me roban la kill No, pues así nomás no se puede Pachí del mal Uy, se las entré ¿Cómo que me dieron asistencia? No mames, si yo le... ¡Pinche madre, coño! Vale, madre, Spachi Voy a la base ¡Pum! Ok, vámonos Este modo de juego me está latiendo un poquito más O quizás es por el personaje, no lo sé Está muy chido Ok Un Shard Lo que no entiendo todavía Por completo es si Puedo comprar objetos O algo por el estilo Sorry por el silencio Creo que estaba intensa la batalla Simón, güey, no hay pedo ¡Eh! Subió el nivel Ya tengo un Oakman ¡Ay, cabrón! Ese güey está perrón Pues... Al menos le estoy haciendo buen daño Listo, ya cayó Está muy bueno el juego, eh Me está gustando bastante Muy, muy divertido ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Los mercenarios están disponibles Vamos a... Cubrirnos un poco Para poder pagarme Mi habilidad nueva A ver qué tengo ¡Ah! ¡Oh, está chido! Tira más granadas Y este... ¡Ah! Prefiero el Navel Ahí está Daño de... Un Dot ¡Los Winions! ¡Los Winions! ¡Maten los Winions! Ah, están ahí adentro Pues vamos a tirarles un regalo Es que ese güey está ahí Está de Healer ¡Venle al Healer! No entiendo por qué Digo, no solo aquí, eh En Warcraft En todos los juegos Que jugamos siempre En vez de pegarle Al pinche Healer Le pegan al tanque Le pegan al... Al DPS Como que la gente No capta De que mientras no maten Al pinche Healer No va a caer El cabrón ese A ver Voy a la base rapidísimo Esperen ¡Uy! ¡Para allá! ¡Lol! Vamos a ver Ok, no, eso no es No era eso lo que quería yo hacer Ah, no, eso es Teleport Es que debe haber un... No, no hay No hay Pensé que había algún tipo de tienda o algo Pero no, no, no Nada, nada que ver ¡Ay, güey! Caboom Ab including